Oh, 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 oh Who's this? Tadín, Tadín, Tadín Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Turo Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Turo Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Turo Todos los mirenes ella sale a vacilar Turo Mi gata no pareja en que el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se hace cicala hasta... Dame más gasolina Mira más gasolina Más gasolina ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.